Vecinos de Mulsay denuncian abandono en sus calles. Cuando hay el tianguis deja mucha basura, demasiado basura y no la recoge la gente. Cada vez que pasamos y vemos mucha basura, terrible. Aseguran que este problema ha originado una serie de afectaciones sin que tengan una solución. Está todo sucio realmente, la comida, las bolsas de basura y todo eso. Reconocen que esto empeora cuando otros vecinos han contribuido a que la basura persista en las calles. La gente no está acostumbrada a limpiar la parte que le corresponde y pues dejan que crezca su hierba y eso hace que también los animales hagan sus excrementos, entonces eso perjudica de hecho el medio ambiente. Por lo que proponen una atención urgente en el lugar. Pues yo solicitaría de que el miércoles o el martes cuando ya termine pues lo limpien, o sea una limpieza semanal y así. Ellos esperan que su llamado sea atendido y con esto el problema resuelto, ya que de no ser así la situación empeorará.